¿Qué tal amigos de su canal El Salvador en el campo? Bienvenidos sean, vamos a platicar aquí después de una serie de videos, no quiero perder esto de interactuar con ustedes y poderles contestar algunas de sus inquietudes o simplemente saludos y felicitaciones que nos ponen, incluso darle rienda a alguna crítica constructiva que veamos ahí, a lo único que no le vamos a hacer caso es a los insultos, ¿verdad? Hay insultos que son bien amistosos, pero hay otros que son de mala leche y a esos no le vamos a hacer caso, pero no es que no nos guste la crítica, al contrario, ya han visto que sí, somos abiertos ante todo y lo decimos, pero eso para dejar las cosas claras desde el inicio. Pues bien, ahora quiero platicarles ahí de lo que nos han estado comentando de los últimos videos, que bueno que un amigo suscriptor pudimos verlo en acción cuando está ahí viendo animales de posibles compras en uno de los ranchos, pero en este caso la esmeralda. Y ahí ustedes pueden ver cómo, cómo es el proceso, lo que él dice, si está bien, si está mal. Recuerden que es una opinión, pero es bueno saberlas porque algunos tendrán la curiosidad también y por eso vimos a bien proyectarles ese video. De hecho, algunos han comentado, como por ejemplo, Selvin Rubio, saludos si nos estás viendo. Él también nos saluda y le dice que le gusta cómo se expresa al amigo sobre el ganado. El amigo de Piedra Blanca, aunque también reside en los Estados Unidos. Hay uno aquí que me es, no lo puedo pronunciar porque solo son consonantes, pero él comenta, dice BZKSKGZN, solo son las consonantes que pone, porque se generó un bonito tema ahí entre la plática que tenía Don Jobel con Don Antonio, me parece. Ahí, perdón si no dije bien el nombre, pero él hablaba de que a veces hay videos que se ven de Brasil, donde se ven los toros modelo o vacas modelo, que dan gran cantidad de leche y que algunos después piensan que todo el guira es así. Y ya van a ver, ya les voy a ir mencionando otras polémicas que se han generado sobre ese comentario, pero por ejemplo aquí el amigo que mencioné, no lo voy a repetir, pero dice el clima es diferente en Brasil. Bueno, yo desconozco cómo será el clima en Brasil, he visto que generalmente hay zonas bastante tropicales y similares a las que pueden haber acá en la zona de Centroamérica y México. Entonces habría que ver cuál es en sí la diferencia, porque no, bueno hablamos de climas diferentes, tendrían que ser climas con una diferencia un poquito más extrema. Que seguro en un país tan grande como Brasil, algunos lugares sí, otros no, pero está bien el asunto y ahí lo dejamos, ¿verdad? Dejaré que otros más expertos en el tema, no quiero pecar ahí de, como decimos acá, picarme la de que sé, porque yo nunca he estado en Brasil y lo poco que sé, no, no tiene mucho que ver referente al tema, solo sé que se considera un clima tropical también. Aquí hay una muy buena pregunta y le voy a dedicar bastante tiempo. Dice el amigo Alfredo Andrade, que qué buena pregunta la que hace, dice, ¿qué tan buenos son los hijos de Yogral? O Jogral, creo que es Yogral, ¿verdad? Se pronunciaría. Y él pregunta eso porque le venden uno, un hijo, un descendiente de Yogral, y él quiere saber más porque dice, no tiene mucho conocimiento del guir lechero, sería su primer compra del guir de registro. Muy buena pregunta y quiero valerme de la respuesta que también da un amigo, no, también solo son consonantes las que ponen su nombre, J-N-M-M-J. Y agradezco, amigo, quien quiera que sea, ¿verdad? El buen comentario que ha puesto y vale la pena escucharlo, se los voy a leer. Yogral dice, es un muy buen toro. Y lanza el detalle, Yogral es hijo de Supra Sumo. Toro con varios hijos en central para colecta de semen. Y es un toro que hereda mucha leche y estructura. Ahí está el primer comentario o la primera idea que nos comparten. Pero luego eso hace una recomendación excelente y por eso muy agradecido por lo que pone. Que el que va a comprar, el ejemplar que va a comprar, aparte que le digan que el padre es Chogral, asegúrese quién es la madre del torete, qué tan buena es y qué líneas genealógicas trae. Eso sería muy interesante también que la madre traiga descendencia lechera. Y miren qué bonito lo que él está explicando, porque esto les va a servir a muchos. Que a veces solo porque dice es guir. Pero recuerden un asunto. Y muchos los han explicado de los amigos que vamos ahí. Por eso ellos mencionan quién es el padre y quién es la madre. A veces Don Jovel dice, de padre tal en vaca tal. Porque es bueno saber los dos, de qué línea genealógica vienen para eso. Y ver si los dos son lecheros. Así es que es excelente y quizás esto merece ampliarse aún más. Porque creo que es la parte que está faltando, por lo cual muchos a veces se sienten decepcionados. Y dicen, yo compré un guir, me dijeron que el padre era este y mire cómo me salió. Pero mire de lo que hay que asegurarse. No solo quién es el padre del animal, sino también la madre. De qué línea genealógica trae. Y aún así recuerden que siempre hay un margen de error. Y por último, la última idea que tira el amigo es. Algo muy importante también es que la ganadería donde compre sea de prestigio. Que no lo vayan a engañar. Muy buen consejo y por eso le dediqué más tiempo. Porque me parece que esto es lo que enriquece este tipo de datos. Sobre todo para alguien como el amigo Alfredo Andrade. Que dice que es primera vez que va a comprar guir. Y muchos quizás están que se animan o no se animan. Porque como las opiniones son variadas. Uno dice, no quiero arriesgar. Y por supuesto es dinero, ¿verdad? El que esté en juego. Es puro, puro dinero. Y el dinero cuesta, ¿verdad? Yo sé que cuesta mucho. Y por ende hay que cuidarlo. Y si se va a hacer una inversión, pues. Aún entendiendo que puede haber margen de error. Pero tampoco es de perder mucho. Así es que, qué bueno. Quien quiera que sea el amigo JNMMJ. Gracias. Esto sí enriquece mucho este debate. Y sobre todo para los que quieren. Y lo hemos amplificado más. Por si otros tenían esa duda. Voy a recalcar las ideas. Sí entender quién es el padre está bien. Pero también quién es la madre y de qué líneas viene. Y por último que la ganadería también sea de prestigio. Y el video que estábamos mostrando. Donde salió esto. Precisamente alguien daba buena fe. Y tratamos como canal El Salvador en el campo. De poder mostrar ganaderías. Que pues sí, la mayoría menciona, ¿verdad? Y dan fe de ello que les ha ido muy bien con las compras que han realizado. Me detengo también aquí a saludar a David Silva. Que también pregunta por precios. Ya le vamos a contestar. Bueno, realmente ya le contestamos ahí. Para que pueda llamar a un número telefónico. O mandar un mensaje en el WhatsApp. Bien amigos, ahí tenemos. Aún no he terminado. Permítanme, solo quiero. Quiero aquí hacer un ajuste. Para poder continuar platicando con ustedes. Y le sigo, y le sigo. Y ahora tenemos aquí a Giovanni Benítez. Me suena un nombre que nos ha comentado mucho. Y le gustó la información que han dado. Porque esta vez. Hemos tratado. Ahorita estoy hablando yo. Pero hemos dejado que en los videos anteriores. Sean los protagonistas. Vendedor y comprador, ¿verdad? Porque al final eso es lo importante. Ni yo ni Cristian somos ganaderos. Ni somos expertos. Agradezco que algunos nos digan así. Ustedes que saben más. Pero les prometo que no. Les prometo que no. Si me pusieran a ordeñar. Verían que decepción se llevarían. De quien ustedes creen que soy. No, no, no. Yo sigo pensando que solo es de jalar la teta. Y no, tiene su maña. Tiene su maña. O de inyectar una vaca. Un toro. Y su vitamina. Tampoco sé nada de eso. Y muchas cosas. Así es que. Pero les agradezco. Y que confíen a pesar de eso. Porque tratamos de que los protagonistas sean los amigos. Y si nos documentamos. Si nos documentamos. Eso sí. No, no. No les voy a negar. Que si estudiamos sobre eso. Pero sé que no es suficiente. Como estar en el verdadero terreno. ¿Verdad? Como si lo están los. Los amigos que salen por acá. Aquí Giovanni Benítez. Muchas gracias por tu comentario. Lo mismo a Cristian Blandón. Ahí dice que es un buen video. Y que le encantó. Y nos manda sus bendiciones. Las cuales siempre serán muy bien recibidas. Siempre que uno lo bendice. Hay que agradecer. Wilmer Reyes. Y aquí también nos pregunta de los precios. Vamos a ver. Y ahorita aprovechando. Le vamos a responder. Acá para que nos pueda llamar. Y le digo el número. Pueden llamar al 75 más 503. ¿Verdad? Más 503. 75 49 04 18. Ahí lo puse. Ahí lo puse ya. Y aquí vienen. Y aquí está lo bonito. Mira. Es lo que les decía. Estas son las críticas que nos gustan. O las observaciones que nos hacen. Porque ni siquiera es una. Ni siquiera es una crítica. Es Cristian Cruz que nos dice. Sería bueno que se detallaran más las características del ganado. Para no solo confiar en la palabra del vendedor. En otro video amigo Cristian. De esta misma serie. Sale un comprador también hablando. Entonces tenemos opinión de vendedor. De comprador. Y por supuesto. Vamos a tomar en cuenta lo que dicen. Detallar más las características. Porque así aprenderemos. Y espero que lo que ya dije antes. También te pueda servir. ¿Verdad? Para. Como comprador. Me imagino. Pensando como comprador. Muy bien. Giovanni Nolasco. También ahí nos pregunta. Que a qué número se puede llamar. Aquí te lo voy a dejar. Mira. En vivo y en directo. Bueno. Ni tan en vivo. Porque esto es grabado. Pero aquí voy a dejar un número. Y aquí lo estoy pulsando ahorita. Para. Que tú puedas llamar ahí. Mandar un mensaje de WhatsApp. Ahí lo puse. Y si no. Pues en la descripción del video. Está otro número. Al que también puedes. Llamar y acudir. Solo que el número que está en descripción. Es el mío. En mi caso. La ayuda que puedo brindar. Es pasar el contacto del dueño. A veces no lo escribo aquí. Para no confundir. Porque a veces son números de Estados Unidos. Algunos dueños de ganaderías. Viven en Estados Unidos. Y estar escribiendo el más uno. El código. Y si el que llama. También es de Estados Unidos. No sé que tanto lo. Lo confunda. Así es que. Pongo aquí. Números. Salvadoreños. Y con el código internacional. Para que así. Nos entendemos mejor. ¿Verdad? No. No es ninguna mala intención. Ni nada por el estilo. Así es que. Aquí les seguimos. Permítanme. Voy a ver comentarios de otro video. Siempre de esta serie. De. Y la entrevista que hicimos. Con el suscriptor que llegó. ¿Verdad? Muy bien. Aquí estamos. Y aquí está la entrevista. Vamos a ver. Qué comentarios han hecho ustedes. Y qué podemos. Decirles al respecto. Vamos a ver. Vamos a ver. Permítanme que. Esa es la tecnología. Tenemos a Juan Medina. Dice. Felicidades. Buen ganado. Excelente explicación. Pues nos alegra. Ese era el propósito. Y Pedro Requeno. Hace un comentario. Del ganadero vendedor. Que en este caso. Don Jovel. Dice que le compró un toro. Y dos novillas. Y que es una muy buena persona. Para tratar. Bueno. Son opiniones. Como digo. Son opiniones individuales. Y que bueno. ¿Verdad? Don Jovel. Se va a sentir contento. Cuando sepa de eso. Don Pedro Requeno. Y a usted. Los saludo. Amigo. Por tanto comentar. Acá en la caja. Y por estarnos viendo. Ustedes son los que mantienen vivo. Este canal. Carlos Lal. Lujo de toritos. Dice. De acuerdo. Carlos Lal. Santos Medrano. También nos pregunta. El precio. Porque aquí. No se ha dicho. Precios. A veces. Recuerden. Que oscilan. Entre 3.000. 6.000. Es lo que les puedo decir. Pero siempre. Le vamos a dejar. El número telefónico. El amigo. Para que pueda. También. Llamar. ¿Verdad? O escribir. Un mensaje. De WhatsApp. Lo mismo. Para Julio César Gutiérrez. Julio César Gutiérrez. Vamos a. A poner aquí. Ajá. Julio César Gutiérrez. Todos ustedes. Y si alguno de los que estoy comentando. Nos están viendo. Háganmelo saber. ¿Verdad? Necesitamos saber. Interactuar. Porque a veces. Solo miro números. Por ejemplo. Ahorita estoy viendo un video. De hace 3 días. Que dice. Que han visto. Ha sido visto. Por 4.312 personas. O por lo menos. Ha sido vista. 4.312 veces. Y que bonito. Es ya ponerle nombre. A esas vistas. ¿Verdad? Ya no decir. La estadística. Si no. Ya empezar. Decir nombre. Juan Medina. Pedro Requeno. Carlos Lal. Santos Medrano. Ya el siguiente paso. Sería conocernos de cara. Si se pudiera. ¿Verdad? Es difícil. Ustedes tienen agenda apretada. Nosotros también. Vamos por. Pues la vida nos pone en diferentes rumbos. Que coincidimos en esto. Pero. Ya vernos. Y conocerlo. Pero si un día se puede. Por supuesto. Estamos abiertos a eso. Así como se logró. Se logró. Aquí con el amigo. Muy bien. Y les agradezco. Que hayan comentado. Algo que nos va a ayudar mucho. Es que ustedes. Nos puedan. Compartir con otros. Ustedes serían nuestro vehículo. Para que otros. Lo que le llaman. Viralizar algo. ¿Verdad? Usted lo comparte a otro. Mira aquí. Este canal. Aquí. Si le gusta algo. Ustedes le dicen. Mira aquí. Pasa esto. Hoy ustedes nos ayudan. A compartirlo. Y si aún no lo han hecho. Suscribiendo. Tenemos. Ahorita. 68 mil suscriptores. 68 mil 300. Si quiero ser más exacto. ¿Verdad? Y bueno. Imagínense. Si cada video fuera visto. Por la mitad. De los que se suscriben. La verdad. Que. Sería un lujo. Pero igual. ¿Verdad? El apoyo que nos dan. Es bueno. Tampoco nos vamos a quejar. ¿Verdad? Y. Bueno. Sobre eso. Eso le pedimos. Que compartan. Hace unos días. También hablábamos. Sobre un servicio. De embriones. De que se venden. A 900 dólares. O embriones. Pero que el pago. Se efectúa. Hasta que la preñez. Este confirmada. Voy a quizás. Explicarme mejor. En ese tema. Y decir. No. No se entienda. Que cada embrión. Es. Garantizado. Que va. A quedar. Preñada. A la vaca. Lo garantizado. Es. Que mientras. La vaca. No esté. Confirmada. Que está embarazada. Que está preñada. Usted. No va a soltar. Esos 900 dólares. Si. Me explico. Mejor así. Entonces. Porque alguien me decía. Pero es que. No han dicho ustedes. Que no se puede confirmar. Si. Existe el margen de error. Pero eso lo asume. En este caso. La ganadería. Que lo ofrece. Entonces. Lo que si le está diciendo a usted. Que mientras su vaca. No esté preñada. Usted. Usted no suelta plata. Cuando le confirmen. Su vaca ya está preñada. Usted suelta los. 900 dólares. Espero haberme explicado mejor. Haré otro video. Al respecto. Sobre eso. Para. Para quizás. Ampliar más. La información. ¿Verdad? Mientras. En tanto. Quiero saludar a los amigos. Que comentaron ese video. Los que tengo acá. Son. Ariel Hernández. Lester Madrid. Nilton Bonilla. Giovanni Benítez. Ya. Verdad. Aquí. Ya les decía. Es que si he visto a Giovanni Benítez. José Verdugo. Luciano Interiano. Jaime Ramos. Rudis Guzmán. Germán González. Sí. Germán. ¿Verdad? Oscar Amaya. Carlos Perla. Y Víctor Hernández. Ya vamos a hacer un video al respecto. También. Donde vamos a ampliar mucho más este tema. Bueno. Y vamos a preparar otros. Porque tenemos una sorpresa para ustedes. Amigos. Y si en lo que nos ven hay algún empresario inversionista. O empresa grande. Ya vendrá una noticia ahí muy buena. Para los que tienen ahí necesidad de invertir. Y ya les vamos a presentar algo. Donde sería muy bueno. Siempre relacionado con el campo. Muy bien amigos. Gracias. Si llegaron hasta aquí. Hoy hicimos un video larguito. Si llegaron hasta aquí. Pues les agradezco. Que me hayan aguantado más minutos de costumbre. Y seguimos siempre. En más videos de este. Su canal. El Salvador en el campo. Hasta la próxima. Oscar. Alcaba Aún. Este es el típado. No. Estar. Un saludo. El Salvador.